Eres una brújula sin rumbo Un reloj sin manecillas Una Biblia sin Jesús Calles las conozco metro a metro Y bajo ese pavimento Llevas la tumba a la cruz El frío quemó ya tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Y es que aunque sus besos lloro Una lámpara sin luz Mérdiga desgraciada Bailamos de cachetito Bailamos Que engañaste a la que adoro Y es que aunque sus besos lloro Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Mérdiga desgraciada Una brújula sin rumbo Un reloj sin manecillas Una Biblia sin Jesús Calles las conoces metro a metro Y bajo ese pavimento Tienes la tumba y la cruz El frío quemó ya tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Oro que engañaste a la que adoro Y es aunque sus besos lloro Una lámpara sin luz Porque si el hombre empeña sus anhelos Poniendo a los pies de una mujer su vida Es posible que no haya un destello Precio que alumbre un poquito su ilusión perdida Precio que tan caro mi destino paga Sabiendo que en mí corre la sangre herida Y es el alma que rasga un sentimiento Que canta y llora porque está muy fría El frío quemó ya tu altivez Tu religión es la indecencia Admiro tu alma de hiel Para ti el mundo nada cuenta Ahora, ahora que engañaste a la que adoro Y aunque sus besos yo lloro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!